¡Salvete! ¡Salvete, omnes! Yo soy Néstor Marqués y hoy, en Antigua Roma al Día, me he venido a la ciudad romana de Puteoli. Estamos en los Campos Flegreos, en la zona del Golfo de Nápoles, una de las ciudades más espectaculares y más importantes de la Antigüedad Romana. Y, precisamente, estoy aquí para mostraros una de sus estructuras más impactantes. Ahora hablaremos de ella, creo que ya empezáis a ver un poco por lo que tenemos aquí delante de qué se trata, especialmente cuando vemos por aquí esta estatua, aunque acéfala, pero quizá representando al emperador Adriano. Está claro que es un emperador con una coraza. Y, si os fijáis, en la mano izquierda lleva el paludamentum, esa capa militar y está, pues, saludando y pasando revista a las tropas. Pero no nos adelantemos porque eso es el siglo II después de Cristo y yo quiero que hoy empecemos un pequeño paseo por esta ciudad de Puteoli y, para eso, nos vamos a ir un poquito más atrás. Puteoli es una ciudad que surge en una zona completamente volcánica. Tenemos el volcán de la Solfatara justo detrás de nosotros un volcán todavía activo y que, por supuesto, ha causado a lo largo de la historia graves problemas a esta ciudad. Es una ciudad que surge bajo el dominio griego y después Samnita, pero que ya hacia el siglo IV a.C. tiene una buena relación con la órbita romana. Y, a partir de ese momento, vamos a ir viendo una transformación de este lugar que se convertirá, como os estaba diciendo, en uno de los más importantes del imperio. Mientras tanto, por supuesto, os voy enseñando esta fantástica estructura que, ya lo habréis adivinado, es el anfiteatro imperial de la ciudad de Puteoli, que es verdaderamente fantástico. Ahora, ya os lo voy avisando, vamos a hacer un pequeño paseo alrededor del anfiteatro y después, así que quedaos hasta el final, vamos a bajar a los subterráneos, que seguramente son los más espectaculares de todos los anfiteatros del Imperio Romano. Mientras tanto, vamos viendo estas estructuras y, como os decía, esta ciudad se convertirá en el año 199 a.C., después de la Segunda Guerra Púnica, en un presidium, un presidium que es ni más ni menos que una fortificación militar de Escipión el Africano. A partir de ese momento, en el año 194 a.C., solo unos poquitos años después, directamente ya se convertirá en un nuevo municipio, en una nueva ciudad romana para alojar a todas esas tropas licenciadas que, bueno, pues encontrarán en la ciudad de Puteoli un sitio espectacular para poder vivir. Una zona volcánica tremendamente fértil y, bueno, pues a partir de ese momento la ciudad se irá desarrollando y ya tendrá un primer anfiteatro, el anfiteatro republicano, que lo tenemos hacia allí, hacia la zona oeste de la ciudad, muy cerquita de dónde estamos ahora, mientras vamos viendo algunas estatuas más del ciclo estatuario del anfiteatro en el siglo II, especialmente esta estatua de Ulpia Marciana, la hermana del emperador Trajano. Una pieza espectacular que luego os comentaré dónde apareció y qué por qué la hemos conservado realmente. Como os decía, a partir de ese momento la ciudad de Puteoli irá creciendo cada vez más y, especialmente, y esto es muy importante, en época de Augusto será el momento de total expansión y, por supuesto, de esplendor. ¿Y por qué? Pues porque Augusto, en ese momento todavía cayó Julio César, recordemos que tomó el nombre de su padre adoptivo, de César, en el momento de su adopción póstuma, en el momento del asesinato de César, y aquí el futuro Augusto tendrá su base militar. En un lago que está muy cerca de aquí, que es el lago Lucrino, y también en el lago Averno, que es el lugar donde después Virgilio, en su Eneida, en el libro sexto de la Eneida, situará la entrada del inframundo. Si no habéis leído la Eneida o no habéis leído ese libro sexto en concreto os lo recomiendo porque es fantástica la escena que nos describe allí Virgilio. Que, por cierto, estamos muy cerquita del lugar en el que tradicionalmente también se piensa y siempre se dice que está en la tumba de Virgilio. Muy interesante. El caso es que Augusto, el futuro Augusto, tendrá su flota militar en la zona del lago Lucrino y del lago Averno para enfrentarse desde allí a Marco Antonio, o más bien a Cleopatra, porque recordemos, Roma no podía soportar una guerra civil en ese momento, con lo cual ahí Octaviano estuvo muy listo y declaró únicamente la guerra a una enemiga extranjera, una enemiga egipcia que era efectivamente Cleopatra. A partir del año 37 a.C. tiene aquí Octaviano su flota y a partir de ese momento se construye un puerto, el Portus Iulius, obra de Agripa, por supuesto, y de Lucius Coqueius, que es el arquitecto que hará realidad todas las obras de ingeniería y de arquitectura de esta zona para el propio emperador Augusto y sus amigos más cercanos. En ese momento tenemos la flota militar que después, cuando ya Augusto se convierte en el princeps de Roma, vence a Cleopatra y a Marco Antonio, esa zona ya se convertirá más en un puerto comercial y la flota militar pasará a la zona del Cabo Miseno, a la zona del lago Miseno, que es donde, tiempo después, vivirá el almirante Plinio el Viejo, que precisamente saldrá de allí con la flota para socorrer, o intentarlo al menos, a esas personas que habían quedado atrapadas en Herculano por la erupción del monte Vesubio, que por supuesto lo tenemos también muy cerquita de aquí, al otro lado de la bahía. A partir de ese momento, sobre todo del año 30 a.C., que es cuando se conquista la provincia, la nueva provincia de Egipto, Augusto transformará este en el puerto comercial más importante del nuevo imperio, porque ahí, en el puerto de Puzzoli, tenemos la entrada del grano, el grano que viene de Egipto, el sustento del imperio que viene de la nueva provincia, entra a Italia a través del puerto de Puteoli. Por eso esta ciudad es tan tan importante y por eso precisamente estamos delante de este gran anfiteatro que se construirá ya en época Flavia, a partir del año 70 d.C. Debo decir que seguimos paseando por aquí y vamos a ver algunas piezas, además estamos viendo muchas inscripciones, muchos fragmentos de columnas, porque esto también ha servido, por supuesto, como almacén, verdadero almacén de piezas arqueológicas. Y os debo decir que Puteoli también es famosa por otro elemento, por la Puzzolana. La Puzzolana es una roca volcánica que se usó en el mundo romano y que se ha usado durante muchos siglos y que se sigue usando, incluso en la actualidad, como un añadido fantástico para el Opus Caementicium, que lo vemos, por supuesto, en las bóvedas de este anfiteatro. El Opus Caementicium, el hormigón romano, es perfecto gracias a la Puzzolana, porque es el elemento clave que le da solidez y que permite que, casi dos mil años después de su construcción, estas bóvedas que tenemos aquí sigan en pie. Ese es el verdadero secreto del hormigón romano. La Puzzolana, famosa en el mundo entero gracias a esta ciudad, la ciudad de Puzzoli, en la actualidad Puteoli, en época romana. Desde aquí se exportaba a todo el imperio y, por tanto, era una ciudad riquísima. Es verdad que, a partir ya de época del emperador Claudio y, sobre todo, con Trajano, que aquí tenemos precisamente esta estatua que representa al emperador Trajano, una estatua atogada espectacular. Pues ya sabéis que tanto Claudio como, especialmente, Trajano hicieron el desarrollo del nuevo Portus, el puerto de Roma, junto a la ciudad de Ostia. Y, precisamente, a partir de ese momento, Puteoli dejará de tener tanta, tanta importancia en el Mediterráneo y pasará al nuevo puerto central, que está junto al Tiber. Aún así, hasta el siglo IV tenemos una gran cantidad de tráfico mercantil en esta zona de Puteoli y, bueno, por supuesto, mantendrá la ciudad su gran anfiteatro. Un anfiteatro, que ya os paso a hablar un poco de él, es realmente imponente, es el tercero más grande de toda Italia, después, por supuesto, del Coliseo y del de Santa María Capua Vettere, que tenemos también relativamente cerca de aquí. Y os digo que es un anfiteatro muy espectacular porque, si os fijáis, aquí delante de nosotros tenemos este gran cipo, que es uno de los muchos que habría alrededor de la fachada del anfiteatro y en el que, como veis, tiene un agujero central a través del cual pasarían unas grandes sogas que irían hasta la parte superior y que desarrollarían lo que conocemos como el velarium. El velarium, que no es otra cosa que una estructura de carpa, una especie de toldos que cubrían a los espectadores sentados en la cabia, en los maeniani, para que tuvieran sombra. Igual que en la actualidad, en los espectáculos, muchas veces tenemos esas zonas de sombra, esas zonas de sol, pues en época romana lo tenían exactamente igual en los anfiteatros más espectaculares, en los mejor construidos, como este que tenemos aquí. Ahora os pasaré a hablar precisamente de la construcción y de los tipos de materiales que se usaron, pero mientras, fijaos porque aquí nos hemos ido a encontrar con la inscripción fundacional dedicatoria del anfiteatro. Solo tenemos una parte, pero si no os fijáis dice Colonia, tenemos la F y la L de Flauia, aquí tendríamos Augusta Puteolana, es el nombre completo de esta ciudad, Colonia, Flauia, Augusta Puteolana, y después tendríamos las palabras pecunia sua, es decir, que la ciudad de Puteoli ha costeado de su propio dinero la construcción de este anfiteatro, de este gran anfiteatro. Tenemos aquí, por ejemplo, en una de estas grandes entradas pedestales ecuestres con su inscripción y precisamente con las huellas que todavía conservan de la estructura que tendríamos encima de las patas de los caballos, que si nos venimos aquí al detalle, fijaos que incluso se pueden ver todavía los restos del plomo que unía la estatua de bronce dorado o, por ejemplo, también de mármol. Ahora veremos un par de estatuas ecuestres de mármol por aquí conservadas al pedestal. Aquí tenéis el pedestal gemelo, algunos fragmentos de inscripciones y, como os estaba diciendo, aquí vamos a ver que esto es una suerte de almacén al aire libre de fragmentos, como estáis viendo, de estatuas. Una estatua femenina por aquí, piernas, brazos... Aquí tenéis precisamente un fragmento de un caballo, el cuerpo de un caballo. Veis ahí el arranque de las crines y muchas, muchas inscripciones. Por aquí tenéis algunas ánforas. Aquí tenéis un segundo caballo, si lo podéis ver, junto con una estatua femenina. Otro fragmento de estatua por esta zona de aquí. La verdad es que es impresionante. Fijaos en este cancel de mármol tallado. Inscripciones funerarias pertenecientes a la necrópolis. Una estatua togada. Un gran altar con sus dos estructuras laterales, lo que llamamos los pulvini y el focus, esta zona central donde se hacía el fuego de las ofrendas. Fijaos en esta otra estatua por aquí. Realmente impresionante la cantidad de materiales que tenemos almacenados en esta zona del anfiteatro puteolano. Y ahora sí, ha llegado el momento de bajar al interior de los subterráneos, porque si os fijáis, por aquí vais a poder ver cómo tenemos la zona de la arena. Ahí tenéis la arena. En el centro tenemos un área abierta que ahora está cubierta y que la veremos desde abajo. Veréis que al fondo de la arena tenemos el balteus, ese podio que separaba la arena ya de la cavea de los espectadores. Y fijaos, los vomitoria, que son esos lugares, los vomitorios, que les solemos llamar incluso hoy en día, que nos dan acceso a los diferentes tramos, los diferentes cuñas de la grada. Este anfiteatro está muy bien conservado, pero nos falta toda la fachada. En este caso lo podéis ver perfectamente, no tenemos absolutamente nada de la fachada externa y tendría tres pisos, tres niveles. Un nivel principal grande, con grandes columnas, de las cuales ahora veremos unas cuantas, un segundo nivel también de columnas y un tercer y último nivel muy similar al que tiene el Coliseo en Roma, simplemente de un muro cerrado. Vamos viendo ya por aquí algunas piezas más, vemos algunos capiteles, como estos que tenéis por aquí. Y ahora sí, vamos a entrar ya directamente hacia el anfiteatro. Fijaos que venimos por esta rampa principal, por la que entrarían todas las bestias, los gladiadores, en fin, todo lo que serviría en unos juegos, en unos múnera, en una jornada del Udi. Aquí vemos más fragmentos de estatuas. Y vamos a pasar por este lateral mientras seguimos viendo montones y montones de fragmentos. Fijaos la cantidad de piezas que aparecen en una ciudad romana como esta de Puteoli y muchas más que están en el Museo de los Campos Flegreos, que otro día, por supuesto, os intentaré llevar también para que lo conozcáis y para que lo veáis. Entonces, vamos a seguir bajando por estas estructuras como si fuéramos directamente unos buenatores, unos cazadores que vienen a esta hora, que es por la mañana, es tempranito, y van a empezar las cacerías, las buenationes, que ya sabéis que es con lo que se comenzaba cada día de espectáculos, precisamente. Por aquí podemos ver más estructuras. Y os estaba diciendo que os puedo comentar un poco más sobre la construcción del propio anfiteatro, porque si os fijáis, tenemos grandes sillares de Opus Quadratum de Toba que nos están cimentando precisamente las zonas que mayor soporte necesitan, que son las de los arcos. Entre arco y arco vemos estos grandes pilares de sillares de Toba, que necesitan una mayor rigidez estructural, y después ya los elementos que son más... que no necesitan tanto soporte y que sólo están reposando bajo las bóvedas de Opus Camenticium, que son muy ligeras, pues vemos, por supuesto, elementos de ladrillo, pero también de Opus Reticulatum. Ahí lo veis, esa retícula de cuadrados o de diamantes que está hecha de tufo yalo, de una roca de toba amarilla aquí napolitana, pues eso es lo que nos hace la estructura de todos los mundos. Finalmente tenemos las bóvedas de Opus Camenticium, como os estaba diciendo, y ahora sí, vamos a empezar a bajar para que veáis esta estructura del anfiteatro que está construido en época Flavia. Vamos a ir bajando por esta fosa, vamos a bajar por debajo del nivel de la arena, ahí tenéis ese nivel superior por el que pasarían los espectadores, que por cierto, en el momento en el que todas las fieras, todos los gladiadores hubieran entrado por esta porta triunfalis del anfiteatro, esto se cerraría con una estructura de tablones de madera para permitir que la gente pudiera pasar por encima. Pero nosotros, como os estaba diciendo, vamos a bajar, vamos a pasar a la zona inferior del anfiteatro, aquí la tenéis. Es realmente espectacular, es uno de los subterráneos mejor conservados del mundo, diría que incluso mejor que el del Coliseo en Roma. Es verdad que es sin duda más simple en cuanto a su estructura que la del Coliseo, pero realmente es impresionante. Fijaos la cantidad de capiteles y columnas que tenemos aquí conservados, porque este anfiteatro, y sobre todo la zona inferior de la arena, se excavó en el siglo XIX. Y este es el resultado de esas excavaciones en las que algunos de estos fragmentos aparecieron aquí debajo y otros fueron trasladados después de la excavación. Mirad qué pasillo central, estamos justo bajo la arena ahora mismo, y todo esto estaría cubierto a través de una serie de vigas, que podéis ver los agujeros precisamente en esa zona superior donde ahora tenemos las vigas metálicas, pues entre ellas veríamos vigas de madera que soportarían toda esta estructura y que por encima tendría la arena. Fijaos en la cantidad de fragmentos de columna que formarían toda la fachada exterior y también un último pórtico superior en el que, pues sabemos, estarían seguramente los asientos reservados, si es que se puede decir eso, para las mujeres y los esclavos, porque realmente son los lugares de menor calidad. Mientras, fijaos, porque aquí lo vais a entender muy bien. Ese es el pórtico al que me estaba refiriendo, ese pórtico superior, y vemos la arena, y justo el lugar en el que ahora nos encontramos por aquí debajo. Mirad que tenemos también toda esa columnata exterior de la que estamos viendo varios ejemplos, y aquí nos faltaría ese o elarium que os estaba diciendo, ese toldo que iría por aquí, por esta parte superior, y con unas maromas iría atado a los cipos que estarían en la parte externa. Estos son los restos que tenemos hoy en día, para que os fijéis, mirad cómo realmente estábamos diciendo, veis, las partes exteriores las hemos perdido, pero todo el interior está perfectamente conservado. Realmente quiero que se refleje de la mejor manera posible lo espectacular que es esta estructura interior que estamos viendo aquí. Estamos completamente debajo de la arena, como estáis viendo. Tenemos grandes agujeros que vamos a verlos mientras vemos más capiteles, capiteles corintios seguramente, la mayor parte de ellos de época del emperador domiciano, de finales del siglo I d.C. Ya sabéis que este anfiteatro, la teoría más aceptada actualmente es que fue construido por el emperador Vespasiano y finalizado por Tito, exactamente igual que el Coliseo de Roma, puesto que tiene muchas similitudes con aquel. Domiciano al final es el hermano de Tito, que le sucede inmediatamente después y que, bueno, fue el que completó también la estructura de los subterráneos del Coliseo, como sabemos. Aunque estos subterráneos, sin embargo, parece que pueden ser algo posterior y si precisamente que viéramos antes al emperador Trajano es muy interesante, porque parece ser que estos subterráneos se pueden atribuir al emperador Trajano. Por estas zonas veis que tenemos estos muros interiores que son de opus reticulatum, aquí lo podéis ver perfectamente, y sin embargo, por esta otra zona de aquí vais a ver que toda esta estructura ya es de ladrillo, mucho más típica del siglo segundo. Los últimos estudios así lo apuntan. Veis que tenemos hasta dos pisos diferenciados y estos apoyos son los restos que nos quedan de ese nivel intermedio que tendríamos, un suelo de madera, en el que se apoyarían las jaulas por las que podrían salir todos los animales de las cacerías, las buenaciones, por esta parte superior de aquí. De hecho, os quiero enseñar un dibujo que hay en esta zona, creo muy ilustrativo, que nos permite ver cuál es el sistema de esas jaulas. Nosotros ahora mismo estamos aquí abajo, aquí tenemos esos apoyos con el pavimento de madera y desde ahí saldrían las jaulas al nivel de la arena que está aquí arriba. Realmente es sobrecogedor estar en un espacio como este, además que lo tenemos prácticamente pues para nosotros solos. Creo que es fantástico poder ver una estructura de esta magnitud y de esta calidad arquitectónica y técnica, pues eso, para disfrutarla directamente a través de vuestras pantallas. Lo que siempre os cuento y lo que siempre os pido es que si os gusta, si os está entreteniendo este contenido y lo más importante de todo, si os acerca más a la antigua Roma, que por favor lo compartáis, que dejéis vuestro me gusta, que es gratis y bueno, pues a mí me ayudáis mucho a seguir haciendo más contenido como este. Fijaos cómo las estructuras de los capiteles tienen estos agujeros para unir capitel y columna y precisamente este hueco de aquí es el apoyo ya de la parte superior del entablamento y lo que se haría sería por este huequito de aquí, que sería donde apoyaría ese entablamento, pasar plomo fundido que uniría finalmente los bloques superior e inferior. Lo vamos a ver también en las partes bajas de los capiteles y en las partes superiores de las columnas, aquí lo podéis ver perfectamente, cómo tenemos ese hueco en el que se vertería ese plomo fundido. Fijaos qué maravilla este anfiteatro que se fue cubriendo con el paso de los siglos cuando vemos algunas algunos pasajes internos y pensamos en qué habría almacenado por aquí, vemos precisamente uno de los lados principales, aquí tenemos ese pasillo central que estábamos viendo, por aquí tenemos el lado sur y allí tendríamos el lado norte. Os estaba diciendo que toda esta estructura acabó por cubrirse con el paso de los siglos pero no por aportación humana sino por el propio volcán, el volcán de la solfatara que lo ha ido recubriendo todo y hasta realmente el siglo 19 no se llegó a excavar toda esta parte interna que estamos viendo aquí y que es tan espectacular como yo os la estoy mostrando. Realmente es un lujo poder estar aquí ahora mismo y ver todos estos capiteles, todas estas columnas que como veis están talladas con una calidad y un detalle fantásticos. En fin, voy a pasear un poquito más por aquí para que veáis esta maravilla de anfiteatro de una ciudad también fantástica, una de las más importantes del imperio como es Puteoli, que bueno pues refleja perfectamente esa grandiosidad y esa fuerza de vida que tiene esta zona que a pesar de estar en una zona completamente volcánica y que en la que se producen los bradisismos que son terremotos, pequeños terremotos que hacen que suba y baje el nivel a veces varios metros con respecto al nivel del mar porque estamos junto al nivel del mar y eso precisamente hizo ya que en algunos momentos esta ciudad perdiera todo su esplendor por desgracia precisamente por esos movimientos sísmicos que siguen existiendo hoy en día. De hecho ahora mismo estamos en un momento de quebradisismo que se está alzando, la ciudad se ha alzado dos metros en los últimos 30 años, lo cual es muy espectacular y bueno pues esta ciudad y esta zona, toda la zona de los campos flegreos es un volcán, es un gran supervolcán que sigue vivo y que bueno pues hay que vivir con ello y bueno en parte gracias a ello conservamos algunas de las maravillas que podemos ver aquí, no sólo en Puteoli sino también en Pompeya, en Herculano y en todas las ciudades del Vesuvio. Así que con esto me voy a despedir y no creo que haya un lugar mejor para poder hacerlo, espero que os haya gustado este vídeo, que nos veamos en muchos más y que bueno gracias por acompañarme en esta visita al anfiteatro imperial, el anfiteatro Flavio de Puteoli. Yo soy Néstor Márquez y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Ven igual!